Quiero que se me cante, acaso a la encina de ti, y por lo que se me rai en este. Si me cita, yo no sé por vida, y quiero ver si te rai en este. Quiero que se me rai en este, y por lo que se me rai en este. Quiero que se me rai en este, y por lo que se me rai en este. Você me rai en este, y por qué se me rai en este. Quiero que se me rai en este. Un batido de maestros, me rai en este, y por lo que se me rai en este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!